Música Que hola recita como estan? Cosme Loredo aqui de la Classic Toyota King Tyler Recita si anda buscando un buen carro Algo economico, algo barato, algo bueno Pero quiere garantia? Tenemos la mejor garantia En nuestros Toyota certificados La garantia es Toyota certificado Ok? Dejame explicarles que es eso Son 7 años o 100 mil millas de garantia De motor y transmision Aparte tiene 12 meses o 12 mil millas De garantia comprensiva Entonces va a estar cubierto todo el carro Mientras que lo este manejando Por 12 meses o 12 mil millas O 7 años o 100 mil millas Aparte Toyota le da un año de existencia en la carretera Cualquier cosa si le llega a quedar al carro En la carretera, si le llega a quedar la bateria Si le acaba la gasolina, si tiene una llanta ponchada Ellos van y le ayudan Así que tenemos los mejores carros, vengan a verme Cosme Loredo, 903-780-6977 Vengan a ver a mi amigo Marcelo Rangel Y aqui les ayudamos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!